Hola, soy Andrew, tengo la Benelli, la TRK502X, opté por venir a esta ruta que ya está organizada, justamente porque quiero evitar todo el tema del trajil, dónde va a ser la parada, dónde voy a cargar combustible, dónde voy a quedar, cuáles son los puntos de interés, o sea, todo eso ya está hecho. Hola, soy Rodrigo Montoya, he venido en mi Howl Uwe NK150, la organización muy bacán, bien bien organizado, me parece bien hermoso porque desde un inicio con la hoja de ruta ya se sabía exactamente por dónde ir, ya sabíamos los puntos, las paradas, qué cosas teníamos que llevar y sobre todo como estamos moviéndonos en el grupo, yo a veces fui un poquito despacio y lo chévere es que en ciertos puntos ya me esperan, así que mostro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Miranda, tengo una KTM 1190, me animé a venir a la ruta porque justo estoy estrenando moto, entonces quería todo organizado y la organización perfecta, Héctor tenía todo muy bien mapeado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Moscoso, tengo una BMW 700GS, la verdad es que es una organización increíble, siempre hemos hecho una ruta fuera de serie, lleno de up-road, pero siempre con los medios de seguridad adecuados, avanzamos en la laguna de Marca Pomacocha y uff, una ruta 100% recomendada. Mi nombre es Augusto Correa y he venido a una F700GS, muy buena, es el nivel que se decía en la organización, un nivel intermedio, toda la gente está yendo junto, me parece perfecto, no nos ha faltado nada en el camino, todos estamos con herramientas, con comida, con el mate de coca para la altura. Mi nombre es Diego Jara, vine en una BMW 700GS, bueno pues me ha gustado que haya un itinerario muy claro, muy detallado, se ha cumplido, está bueno, está bueno porque cada uno puede investigar por su parte también. La ruta, la parte trocha, genial, o sea, con sus resbaladitas y todo, y con sus caíditas por ahí, y de eso se trata, o sea, venimos a eso, a disfrutar la aventura y bien, bueno, ahora nos toca un poco de asfalto, pero es así, ¿no? Vamos luego a otra parte que es trocha también, creo. Disfrutando la ruta hasta ahorita, y nada, estamos en la laguna Siete Colores, todo perfecto hasta ahorita, nos queda media ruta todavía por seguir, vamos a darle a seguir disfrutando. Gracias Héctor. Vamos, vamos. Bastante unido, bastante unido la seguridad, organización al 100%, nos mantenemos en nuestros espacios, esperamos siempre a todos ahí para que nadie se quede, y eso es algo importante, tener la seguridad de todo el grupo como tal. Hola, buenas tardes, Rafael Gamarro Ayola, estamos acá visitando la Catedral de Carispacha, en esta oportunidad estoy con una HeroX Pulse 200. Mi nombre es Arnold Dávila, y vine en una 310 GS. Bueno, la organización y todo el guía, todo el trayecto, pucha, espectacular, buena ruta, nivel intermedio, se puede decir, todo excelente, todo excelente. Camaradería, conocer nuevas personas, socializar, y sobre todo compartir tips, bueno, compartir tips, rutas, los puntos precisos, ¿no? ¿Qué tal hacerle mecánico a mitad de la nada? Es una cosa hacerlo al nivel del mar, otra cosa hacerlo a 4 mil metros de altura. Sí, yo creo que está saliendo de un hueco. Acá. Es el que me desimpló el levanto al toque. Efectivamente es eso. Es una de las pocas trochas que he hecho, pero me siento bien con los demás, me dan confianza. La verdad, primera vez que me vengo como que en un grupo, y bien bacán, la verdad. El grupo ha estado muy chévere, porque hemos podido avanzar, todos, este, un paso más o menos igual. Ha habido pocos incidentes, así que hemos avanzado rápido. Y bien, ha sido, hemos, nos hemos esperado, hemos tenido buena coordinación. Puta, que entró sin, sin fuerza, ¿no? No, 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 no Yo sigo bastante por Instagram y yo no creía que iba a haber este tipo de escenarios. Yo dije en algunos puntos nomás, pero en toda la ruta unas vistas brutales, muy bonitas para tomarse fotos, videos, brutal. Bonitos, bonitos. Nunca me había alejado tanto de Lima, al menos en moto no. Es hermoso, es hermoso viajar y ver todo lo que tiene el Perú adentro. Bien, esta ruta la auspicia también Cascool, así que Cascool ha dado un premio, que es un box que incluye una tacita, algo de Merch y un lavado de moto. No sé si lavado de casco, pero lo voy a preguntar, pero podría ser. Así que aquí están todos los nombres, vamos a ver cuál sale. Elijo yo o elijo alguien. Y el ganador del combo del box de Cascool es Rafael. Rafael se lleva su box de Cascool, un aplauso para Rafael. Bueno, creo que ha sido merecedor, es la ruta con más trocha que hice y sí, ha sido, es una muy bonita ruta llena de lagunas y cada vez está mejor. La verdad es que tenía mucha expectativa de conocer esta catarata, veo muchas fotos, muchos videos en las redes sociales y estamos acá, espectacular, espectacular. Vengan y visiten la catarata de Caripacha, si lo logré y en moto, mucho mejor todavía. ¡Suscríbete al canal!